A nivel mundial, está en marcha una nueva forma de producir, con la creatividad como principal sostén y motor. Con la visión de sumarle valor a la cadena productiva audiovisual detrás del Sol Producciones, con la asistencia financiera del Consejo Federal de Inversiones a través de su representante en Misiones, generamos un proyecto sobre la base de un modelo de promoción y producción 360. La economía creativa produce activos con beneficios en lo económico, social y cultural vitales para el desarrollo y crecimiento de otros sectores como el turismo, la tecnología y las telecomunicaciones, siendo además un excelente medio para dar a conocer la identidad cultural de la provincia y la región. Sí, una de las cosas que más me ha gustado de Argentina es el TDD. ¿Me uno? Un componente principal para promover la diversidad cultural. A partir del largometraje infantil, Cara sucia, con la magia de la naturaleza, se desprende un universo infantil temático que potencia las posibilidades de expansión del film y que abarca en la propuesta. Desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, con interacciones en diferentes soportes. Desarrollo del videojuego Las Misiones de Cara sucia. Libro de cuentos ilustrado Aventuras en la selva y su versión del libro digital multimedia, acompañado por una cartilla didáctica con sugerencias para trabajar en el aula. Este modelo 360 concreta además alianzas estratégicas con marcas de emprendedores locales de indumentaria y accesorios que, inspirados en la película, lanzan colecciones especiales. En esta etapa, la propuesta de promoción 360 de Cara sucia generó trabajo a más de 20 personas de la provincia de Misiones en una tarea articulada y coordinada por Detrás del Sol Producciones, con la asistencia financiera del CFI. Audiovisual, videojuegos, editorial, realidad aumentada, música, diseño, indumentaria. Todo atravesado por la interacción en redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. A partir de Cara sucia y con el sustento de un rico patrimonio cultural, creativo y la abundancia de talento en Misiones, emprendemos este nuevo desafío en la convergencia de una narrativa y estrategia comunicacional sincronizada desde el criterio conceptual e ideológico del trabajo profesional que realiza Detrás del Sol Producciones. Como vanguardia de Misiones al Mundo, con nuestra creatividad, rica diversidad cultural, imponentes paisajes y exuberante biodiversidad.